Hola, incansables buscadores de placer. Aquí comienza la sexta temporada de Fang o Fang. La empezamos donde la terminamos la temporada pasada. Un top 10 de nuestros directores de cine de terror favoritos. Segunda parte. Y es que, como os he comentado muchas veces, un único top 10 a mí muchas veces se me queda corto. Así que para enseñaros mis 10 directores de cine de terror favoritos necesito hablaros de por lo menos 25 o 30 de ellos. Estad muy atentos porque Fang o Fang empieza ahora. Comenzamos este top 10 de directores favoritos de cine de terror segunda parte con el increíble Frank Darabont. Frank Darabont nace en Francia en 1959, hijo de inmigrantes húngaros y de muy pequeño se muda a Estados Unidos. Comienza como guionista. Bueno, su primer trabajo es un cortometraje que yo no he podido ver, que se llama The Woman in the Room, que adapta un relato de Stephen King. La relación King-Fran Darabont quizá sea de las cosas más impresionantes que ha dado el cine de los últimos años, sobre todo de los 90 y 2000. Pero su primer trabajo destacable será como guionista en Pesadilla en Elm Street 3, Dream Warriors, dirigida por su amigo Chuck Russell. También con Chuck Russell será el guionista del remake de The Blob, en España el terror no tiene forma. Y también será el guionista de La Mosca 2, la secuela de la película de David Klanmer que dirige Chris Wallace. Y después pues ya llega lo mítico, Cadena Perpetua adaptando a Stephen King, La Milla Verde adaptando a Stephen King, The Majestic, pero sobre todo La Niebla de nuevo adaptando a Stephen King. Lleva tiempo sin trabajar. Yo lo último así destacable es que estuvo encargado de la primera temporada de The Walking Dead. Es una pena que Hollywood no quiera tener a un director con la personalidad de Frank Darabont o no sea capaz de que lleve tantos años. Su última película es de 2007, lleva casi 20 años sin hacer un largometraje. Es una pena porque el talento de Frank Darabont en el terror y adaptando a King y escribiendo guiones es totalmente increíble. Es una barbaridad. En el número 9 de este top quiero nombrar a nuestro amigo Kevin S. Teney. Este director nacido en Hawái, en Honolulu, en 1955. La primera vez que yo le veo es una película que a mí de niño me da mucho miedo, que es Switchboard, juego diabólico. Y luego su carrera sigue dentro del terror con películas tan divertidas como Night of the Demons, que dirige en 1988. Witchtrap, también con línea quickly, que es una especie de spin-off o tal de Witchboard. Hace un Switchboard 2 en 1993, produce un Switchboard 3, que es horriblemente mala, produce un Night of the Demons 3 y dirige una secuela. ¿Os acordáis de una película de Charlie Sin que se llamaba La Llegada? Que él era un tipo que con antenas de esta sala o contacta con una civilización extraterrestre. Pues es una video secuela que dirigió él. Lleva un tiempo, porque luego estuvo detrás un poco, intentó producir, o de hecho produjo, el remake de Night of the Demons en 2009. Ahora lleva un tiempo, de hecho su última película como director es de 2003, lleva un tiempo que parece que no logra sacar adelante películas. Pero siempre uno echa para atrás y sobre todo en los 80 y primeros 90, una película dirigida por Kevin S. Tenney de terror era algo muy divertido siempre, es nuestro número 9 de este top. Seis años de Fango Fan, sexta temporada y un año un poco peculiar, es un año nuevo, un año en el que van a cambiar un par de cosas. Lo primero, como ya os he ido contando, es que en vez de 13 vídeos van a ser 24, los 13 Fango Fans que hacemos cada temporada, los 10 Starlock Fiction y el vídeo especial final. La novedad más importante, yo creo, este año es que vamos a trabajar, o voy a intentar trabajar todo lo que pueda, con software libre o software gratuito. O sea, estos programas se van a editar en DaVinci Resolve en la versión gratuita, los retoques fotográficos serán en GIMP, sea algo de 3D o de retoque de imágenes y intentar hacer en Blender o en el propio DaVinci Resolve. O sea, todo lo que pueda, lo voy a intentar hacer con software gratuito o software libre. Otra novedad de este año es que tengo una agenda de trabajo más apretada de lo habitual. Entonces seguramente, y esto es una pena, pero no puede hacer ni los delirios y babeos, no puede hacer las crónicas de horror, horror, no puede hacer las Monster Invasion y no creo que pueda hacer colaboraciones externas. De hecho, ya os anuncio que ya he dicho que no a una de... a Videoclub Weird, que van a hacer un programa muy chulo de pesadilla en el Mestrip. Y ya habéis tenido que decir que no con todo, ya he tenido que decir a JM que no con todo el dolor de mi corazón. Pero bueno, igualmente, aquí empieza uno de los años más excitantes, yo creo, a nivel de vídeos, de lo que vais a poder ver en todos estos años. Este sexto año ya de fan o fan. Así que a ver hasta donde nos lleva la temporada y a ver cuán dejos llegamos. En el número 8 de este top está un director que solo ha hecho 3 películas, Fred Decker. Fred Decker nace en 1959, más o menos todos estos directores son de la misma quinta. Fred Decker comienza con Night of the Crips en 1986, una comedia de terror muy divertida. El terror llama a su puerta, una película muy divertida. Luego es el guionista de House, una casa alucinante. Y luego dirige, quizá la que sea su peli más famosa, que en realidad es un fracaso en taquilla, ¿no? Que es una pandilla alucinante. La escribe con su amigo Shane Black y la película es un terrible desastre en taquilla. Pero con los años se vuelve un auténtico clasicazo de culto. Luego, también es el guionista de House 2. Es el guionista de una película muy chula, que dirige Rajesel Murcaj y Condenser Washington y Jordan Lipko, que se llama Ricochet. Y en 1993 tiene la fortuna o la desgracia de ser el director de Robocop 3, lo cual termina su carrera como director. Injustamente porque él no es el culpable de que esa película sea un desastre. En 2018, cuando Shane Black dirige su secuela de Depredador, Fred Decker está en el guion. Y en estos años ha estado metido en televisión. Por ejemplo, estuvo muy metido en la serie de Star Trek Enterprise en 2004 o 2005. Pero vamos, es una pena que un director del talento de Fred Decker solamente le hayamos podido ver en el terror Llama a su puerta, en una pandilla alucinante que es gloriosa, y en Robocop 3, donde yo me atrevo a decir que todos los aciertos son suyos y todo lo malo que tiene la película es culpa de los demás. En el número 7 de este top, Tommy Lee Wallace. Tommy Lee Wallace es el alumno aventajado de John Carpenter. O al menos así nos han hablado de él muchas veces. Nace en Kentucky en 1949 y su primer trabajo es en la noche de Halloween. Es el director de arte de la noche de Halloween. Luego, como director, que es lo que nos interesa, será el director de nada más y nada menos que Halloween 3, la obra de la bruja. Será el director de Noche de Miedo 2, también una película bastante divertida. Y sobre todo yo creo que su gran punto es que es el director de la miniserie IT. Que sabéis que yo siempre he dicho que la primera mitad de la miniserie IT, el primer capítulo, es bastante impresionante. La segunda y el segundo capítulo, pero le pasó lo mismo a las películas de Andy Muschietti. La primera parte era mejor. Yo creo que es que en la novela también ocurre que la parte de los niños es superior a la parte de los adultos. Entonces cuando lo han adaptado, incluso ya escribiendo Stephen King, o lo han adaptado al cine y le pasó lo mismo a la tele, siempre es más. Pero es verdad que el primer episodio de IT, su miniserie, es una obra maestra. Luego dirigió la segunda parte de Vampiros, Vampiros los muertos, con Bon Jovi de protagonista. Recordad que la primera la dirigió Carpenter con James Woods, pues tuvo una secuela, que el protagonista era John Bon Jovi. Así que nada, o sea, siempre... Porque con Carpenter ha estado en Dark Star, ha estado en Asalto a la Comisaría del Distrito 13, ha estado en Halloween, ha estado en La Niebla. Fue el segundo, el director de la segunda unidad de Golpe en la Pequeña China, ha dirigido capítulos de The Twilight Zone. O sea, este tipo es un genio del terror Tommy Lee Wallace y es el número 7 de este top. Número 6. No es un director de terror en realidad. Robert Rodríguez, este señor nacido en San Antonio, Texas, en 1968, que comienza con la película del mariachi, ha dirigido lo que le sale de las narices. Pero un señor, al menos conmigo, que de golpe un día me trae The Faculty, que hay que tener... Bueno, primero me trae Abierto hasta el Amanecer, y después me trae The Faculty, y después me trae Planet Terror, merece estar en este top. O sea, pocos directores que han hecho terror, mira que él no hace terror solamente, que hace lo que le pasa por las narices, ¿no? Cualquier director que suele hiciera terror, normalmente no tiene un The Faculty, no tiene un Abierto hasta el Amanecer, y no tiene un Planet Terror. O sea, es una trinidad de cine de terror, que está a un nivel, y encima, la única vez en su vida que ha coqueteado con cine de gran presupuesto, es en 2019, cuando hace Alita Battle Angel, que es una película maravillosa. O sea, yo no he visto... Es que una película tan infravalorada como Alita Ángel de Combate. Y luego eso en el terror, Abierto hasta el Amanecer, que es alucinante, o sea, yo no me canso de verla, la cara dura y la sinvergonzonería ahí que tiene The Faculty, y lo radicalmente divertida que es Planet Terror. Así que, el número 6 de este top es nuestro amigo Robert Rodríguez. Como estos dos vídeos, tanto el top final del año pasado como este, tratan de directores de cine de terror, no nombré a mi director de cine favorito, que es James Cameron. Pero sí quiero nombrar Aliens El Regreso, esta edición en 4K que ha salido hace relativamente poco. Cuando veis este vídeo, quizás seis meses. Entonces, es verdad que ha sido un poco... Ha tenido críticas porque el tratamiento de la imagen en 4K le ha dado una imagen un poco extraña a la película, ¿no? Esa imagen que estábamos acostumbrados al verla, tanto en VHS, como en DVD, como en Blu-ray, ¿no? Un poco sucia, un poco llena de grano. Aquí se ha quedado como un poco limpia y le da cierta imagen artificial. Igualmente, aquí vienen las dos versiones, tanto la cinematográfica como la extendida de 1992. Igualmente, yo no podía dejar de hacer un top de directores de cine favorito y que en un momento dado no apareciese Aliens El Regreso de James Cameron. Bueno, sobre todo cuando este verano pasado, en agosto, tuvimos la suerte y la fortuna de ver una película tan interesante y divertida como fue Alien Romulus. El número 5 de este top es quizá el director más joven de todos, Lucky McKee. Lucky McKee nace en California en 1975, es un director más o menos de mi edad, un par de años más, mayor que yo. Lucky McKee se nos presenta con la película May, con Angela Betis y Ana Faris. Y este chico que hizo de malo en Asesino del Más Allá y de Pijeras en Fuera de Onda, las dos con Alicia Silverton. No recuerdo el nombre del actor. Pero vamos, aparece con May en 2002. Luego, cuando aparece la serie de Mil Carries, Masters of Horror, hace ese capítulo llamado Sick Girl, que es igual que May, pero con una chica que se va convirtiendo en una cucaracha, que vuelve a protagonizar a Angela Betis. Y la chica que se convierte en cucaracha es la actriz erótica Erin Brown. Luego nos regala esa película tan divertidamente loca que se llama All Cheerleaders Die, que es un remake de una película que él ya hace unos años antes, ¿no? Casi amateur. Y bueno, ah, y protagoniza, Angela Betis debuta como directora en una película que se llama Roman, que la protagoniza él, que es como la versión masculina de May. O sea, es bastante divertido ver May, Roman y Sekir porque forman como una trilogía. Entonces, Lucky McKee, por supuesto, es él solo por esas tres películas, ¿no? Y eso que una de ellas no dirige él, pero por May, por Roman y por Sick Girl es el glorioso número 5 de este top. Yo siempre estoy abierto a todo lo que dirija este caballero y soy el primero en ver sus películas como espectador porque me encanta el estilo tan extraño que tiene. El número 4 de este top, al borde de entrar en los puestos de honor, tenemos a uno de los gordos, Brian de Palma. Pues, ¿qué voy a decir de Brian de Palma? Brian de Palma es un genio, o sea, Carrie, Sisters, vestida para matar, doble cuerpo. O, yo qué sé, se me ocurren. Cada vez que le da por ser el único problema que tiene Brian de Palma, bueno, luego en cine comercial y cine tal, o sea, está muy bien el precio del poder, está muy bien los intocables y está muy bien, generalmente, y está muy bien atrapado por su pasado. Y Misión Imposible, uno que para mí sigue siendo la mejor película de toda la saga, Misión Imposible. Pero vamos, eso para mí es el Brian de Palma de gran presupuesto. A mí me interesa el Brian de Palma que baja al barro, ¿no? Ese que hace Carrie, donde comienza la película en un vestuario con tías en pelotas, ¿no? Donde me hace Sisters con Margot Kidder, ¿no? Una película totalmente delirante. Me parece alucinante lo... Es que no quiero decir marrana, pero sí que es doble cuerpo, ¿no? Que quizá es mi película favorita de The Palma, ¿no? Donde el actor Craig Wesson, el protagonista de Pesadilla en el Mestre 3, a través de un telescopio, ¿no? Ve como un tío con una taladaladora mata a una tía que se está masturbando en una cama, ¿no? Con Melanie Griffith, con Barbara Crampton, estaba en esa película haciendo doble de cuerpo y tal. Es una película muy interesante. Entonces, un tío con películas como Carrie o Doble Cuerpo, pues evidentemente, si no está en el top de mis directores de terror favoritos, lógicamente se queda muy, muy, muy cerca de estarlo. Así que el número 4 de este top es para una leyenda como Brian de Palma. En el responso os he comentado que le he tenido que decir que no a una colaboración sobre Pesadilla en el Mestre 3 al canal Videoclub, Club Quir. Pero también si os acordáis, la temporada pasada terminé haciendo un sorteo en el que regalaba un libro, Los últimos días del terror de Videoclub, de Alberto Pelea e Igna Vacas. Y también sorteé un ejemplar de la revista del primer número de Will Magazine, que es el... Esta es la revista oficial, dijéramos, del canal Videoclub Web de JM. Y no me dio tiempo a traer. La revista llegó un poco tarde. Y no me dio tiempo a enseñárosla físicamente. Ahora que estamos en octubre, está a puntito de salir hacia el 16, el 20, no sé, por ahí. Saldrá el número 2, que es de exorcismos. Este primer número trató de todas las películas o de las películas que marcaron 1984. Como siempre digo, el año más ochentero de todos los años ochenteros. Hicieron, tanto Pano Art Books como JM, o todos los que están implicados en la revista, hicieron un trabajo estupendo. La contraportada moraba mucho. Además, si comprabas al principio el magazine, te lo regalaban en póster. Yo tuve el honor, la revista está en blanco y negro, quitada, pero en un papel muy chulo, muy gordito, tal, está muy bien. A mí me sorprendió. Yo me esperaba un acabado más de magazine de los años 90, que era un poco más tosco. Y no, no, este está muy bien. Yo tuve la fortuna de describir varios artículos, entre ellos Karate Kid. Escribí también un artículo de la película Chut, que es una película muy curiosa. Además, me lo pidieron muy al final. Y hacía mucho que no veía yo la película. Escribí también el de Super Detective en Hollywood, que fue la película más exitosa aquel año, en taquillas. Y a lo que os digo, terminé escribiendo tres artículos para esta revista. Me lo pasé muy bien, la verdad. Yo estoy muy contento. Ya lo dije el año pasado mientras anuncié que había participado y lo repito. Fang o Fang o Fang existe porque es la versión en vídeo, o es el homenaje a la revista Fangoria. Esto es lo más cerca que yo voy a estar de escribir para algún sitio parecido a Fangoria. Que esté mi nombre y alguien la coja, que esta revista diga... Uy, Raúl Cifuentes, Fang o Fang, como me ponen aquí, que me ponen las dos cosas. Raúl Cifuentes escribiendo sobre lo que sea. Voy a leer, o qué interesante lo que ha puesto, o qué no interesante. Si hay alguien que se pierde entre estas páginas de este primer número, yo me sentiré satisfecho. En cuanto tenga el segundo número en mis manos, la Biblioteca de las Pesadillas, os enseñaré el segundo número. ¿Vale? Así que, el segundo número lo estoy deseando leerlo. O sea, porque este no escribí tanto de terror, tal, ¿no? Escribí, pues eso, solamente Chuze, Superdictiven, Hollywood y Karate Kidzeran. Se alejan un poco de lo que suelo hablar yo. Pero en el número dos, el que está dedicado a las posesiones demoníacas, estoy deseando que leáis. Porque no podían haberme pedido ni Sergi ni J.M., ¿no? Podrían haberme pedido que escribiera de algo que yo tuviera más ganas. Pues llegamos al número tres. Los puestos de honor de este segundo top. Nada más y nada menos que para Tom Holland. Tom Holland nació hace 81 años, en 1943, en una ciudad del estado de Nueva York. Comienza como guionista, o al menos su primer trabajo dentro del terror como guionista, es Psicosis 2. Psicosis 2 es una maravilla. O sea, los años han puesto esa película donde tenía que estar como excelente secuela del clásico de Hitchcock, ¿no? Pero luego como director, en los 80, hace nada más y nada menos que Noche de Miedo y hace Muñeco Diabólico. Ambas protagonizadas por Chris Sarandon. O sea, si ese señor hubiera parado ahí su carrera ya estaría, sería un mito. O sea, habría escrito Psicosis 2, Noche de Miedo y Muñeco Diabólico. Yo creo que su carrera no ha vuelto a estar a la altura de esas tres películas iniciales de Dentro del Terror, ¿no? Pero luego hace trabajos menores, o bueno, hace una película, la secretaria era, no recuerdo cómo la llamaron aquí en España, con Lara Flynn Boyle y Oliver Platt y Timothy Houghton, sobre era de la moda esta, el estilo Atracción Fatal, que no está mal, pero era casi un directo a vídeo, ¿no? O como Veneno en la piel, con Alicia Silver, esto no era un poco ese el rollo, ¿no? Luego, adapta Stephen King en televisión para Los Langoliers, que Los Langoliers siempre ha tenido muy mala fama, pero es verdad que tiene un aspecto muy barato y televisivo. Además, muy televisión de los 90, que tenía un toque de imagen muy feo. Pero Los Langoliers, tanto de guión como de tal, es una historia muy chula. O sea, es de estas que merecen un gran remake, ¿no? El tema es que, como lo hicieron en televisión y tenía esos efectos digitales tan cutres, se ha perdido un poco la historia tan chula que cuentan Los Langoliers. Y luego adapta a Maleficio, en la que actor Robert John Burke, el protagonista de Robocop 3, es un abogado gordo, ¿no?, que le maldice una anciana gitana y se va poniendo cada vez más delgado. Está en el top porque escribió Psicosis 2 y porque dirigió dos maravillas del terror, ¿no?, tan grandes y míticas como Noche de Miedo, que es mi película de vampiros favorita directamente, y la mitiquísima primera entrega de Muñeco Diabólico. El número 2 de este top, quizás el más controvertido de todos, o probablemente el menos conocido para mucha gente, ¿no? Larry Cohen. Tiene hasta neoyorquino, nacido en 1933 y que murió en 2019. Larry Cohen es un tío con, era un tío con una personalidad, era un auténtico autor y además un tío que retrataba muy bien las ciudades en las que estaba. Es un tío que hizo de todo, de todo tipo de cine, hizo comedia, como Regreso a Full Moon Hike, en la que un chico, un adolescente, según lo nombre Lobo, hace Black Explotation, hace un montón de Black Explotation, pero después hace la trilogía Están Vivos, ¿no?, con Estoy Vivo, Sigo Vivo y La Isla de los Vivos. Hace una película muy chula que se llama La Ambulancia con Eric Roberts, en el que hace un pequeño cameo muy divertido Stan Lee, porque Eric Roberts en la película es un dibujante de una especie, no es Marvel, pero sí es, sí es Marvel. Luego dirige esa delirante secuela con Michael Moriarty, que es en Regreso a Salem's Lot, que es como una especie de secuela del clásico, de la adaptación de la miniserie de Tobey Hooper, ¿no? Es que de hecho él al principio, años atrás, es a él al que piden hacer el misterio de Salem's Lot, acaban haciéndolo y termina haciendo esta secuela, ¿no? Hace todas sus películas siempre producidas por su empresa, ¿no? Todas empezaban con su productora, que era la Larco Productions, ¿no? De Larry Cohen, pues Larco, supongo. Y bueno, hace un montón de películas, muchas. A mí hace esta, esta que es un yogur asesino, que es un destaz, ¿no? Que es un delirio de película, ¿no? Pero luego también es el productor de las tres entregas de Maniacop. De hecho, trabajaba muy bien con William Lustin, el director de los Maniacop, y después de hacer la tercera, acaban fatal los tres. Así que es un tipo que, entre la Black Explotation y la Explotation normal que hace, por supuesto, y por ser el director de la trilogía de los bebés asesinos de Estoy Vivo, por ser el director de la película esta de The Staff, ¿no? Por muchos motivos, es el flamante y glorioso número dos de este top. Antes de ver el número uno del top, que estoy seguro que ya os oléis quién es, vamos con algunas menciones especiales de directores muy importantes que tenían que, al menos, aparecer nombrados en este vídeo. James Wan, Jordan Peele, el mítico James Whale, Rob Zombie, mi admirado Mick Garris, el genial Michel Soabi, el tristemente desaparecido Jeff Barr, el mítico Steve Miner, el delirante australiano Brian Treznar Smith. Y llegamos al número uno. Estamos al final. Viendo la primera parte, muchos en los comentarios me echasteis la bronca. ¿Cómo no le metes? ¿Cómo no está? ¿Pero cómo has podido dejar fuera A? Y os dije, tranquilos. Tranquilos que todo a su tiempo lo habéis adivinado, ¿eh? O sea, es así. El número uno de este top es Wes Craven. No podía ser de otra manera. Este director, nacido en Cleveland, Ohio, en 1939, y que falleció en 2015. Va a hacer casi 10 años ya de la muerte de Wes Craven. Este director, que comienza, era profesor de instituto. Y lo deja todo y comienza con esa película tan curiosa que es la última casa a la izquierda. Que se adelanta, incluso la matanza de Texas, ¿no? O sea, una película... Y ya la carrera de este hombre es un tío que empieza despacio. O sea, no podemos decir que Wes Craven sea un director que vaya rápido, ¿no? Porque después haría Las colinas tienen ojos. Luego haría Bendición mortal. Y después haría La cosa del pantano, que adaptaba el famoso personaje de DC. Pero en 1984, el terror, el slasher, todo cambia cuando él estrena Pesadilla en el Mestrid. Ahí hay un antes y un después. El cine cambia. Hace después cosas menores, ¿no? Como Las colinas tienen ojos 2, o Amiga mortal. Hace una PRI muy interesante y muy chula, que es La serpiente y el arco iris. Hace Shocker, 100.000 voltios de terror. Hace una película que a mí me encanta, que es El sodantano del miedo. Hace La nueva pesadilla de Wes Craven para despedir a Freddy, ¿no? En el décimo aniversario. Después de Freddy ser un éxito de cientos de miles de secuelas, series, penchatas y sin tal. Él vuelve en el décimo aniversario y hace la séptima película. Que, bueno, no funciona en taquilla. Y ahí tiene un traspíes gordo, porque hace un vampiro suelto en Brooklyn. Pero en 1996 renueva otra vez el terror. O sea, ¿cuántos directores hay que hagan eso? Que renueven dos veces un género. Pues ahí en Mestrid, en el 84, y 12 años después, en el 86, Scream, Vigila a quien llama. Ahí le seguirán Scream 2, Scream 3. Y, bueno, ya luego tendría un final de carrera en la que haría películas como Música del Corazón, La Maldición, con Christina Ricci, de Hombreos Lobos, la aquella que es con Killian Murphy y Rachel McAdams. Vuela Nocturno, que de hecho Killian Murphy dijo hace poco que es la peor película que la ha hecho. La de My Soul to Take, que es un desastre. Y su última película como director fue en 2011, Scream 4. Así que hablamos, cuidado, que también tiene películas en televisión. O sea, que es que aquí el amigo, porque también hace aquella, bueno, hizo cosas. O sea, siempre hizo la serie aquella, la de Nightmare Café. O sea, aquí hablamos de otra cosa. O sea, hablamos... Pues quizás si habría que elegir el número uno del anterior top, era John Carpenter, y el número uno de este top es Wes Craven. Es que quizá, junto a Romero, estos tres son los tres grandes. Es que no voy incluso a dejar fuera a Romero, ¿no? Porque Romero era una cosa, era un tipo muy peculiar, muy interesante. Pero quizá uno a nivel de éxito comercial como Wes Craven y otro a nivel personalidad como John Carpenter, quizá son los dos grandes. Maestros del terror. Así que, en la parte uno, el número uno fue John Carpenter, y en esta segunda parte, el número uno es Wes Craven, el rey del terror, del género, el hombre que renovó el género dos veces. Pues, esto ha sido todo. Incansables buscadores de placer. Este ha sido el primer vídeo de la sexta temporada. Sabed que nos quedan 12 vídeos más de Fang of Fang. Entonces, intentaré que sean el mismo día y a la misma hora, para que más o menos vosotros, tanto los que ya estéis suscritos, como los que podáis llegar, sepáis más o menos cuándo vais a tener un vídeo a vuestra disposición. Y, mientras tanto, vosotros seguidme, por favor, en redes sociales, o sea, las que más utilizo. Suscribíos al canal. Y, como siempre os digo, regaladme ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos muy, 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 muy prontito. De hecho, nos vemos el siguiente vídeo, es el primer Starlock Fiction. Así que estad muy, muy atentos. Nos vemos muy prontito. Adiós. 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 Adiós.